Música Recuerden que los tiempos son también Sí, buenas noches Es importante Por lo menos ver que algunos políticos tradicionales Ahora que se están acordando que tienen que bajar a ver A todo el pueblo que han olvidado durante estos años Aquí a 7 minutos de aquí Podemos llegar a la comunidad Por ejemplo, de Loma, Colorado Allá hay plumas que son comunales Todavía a estas alturas Hay gente que tiene que ir a una pluma Comunal para hacer sus necesidades Hacearse, etc. cocinar Eso es increíble Aquí se están construyendo en nuestra provincia 63 hidroeléctricas Y no hay agua potable en nuestras comunidades Ese va a ser un tema sensitivo Que nosotros vamos a legislar Para procurar cuidar el medio ambiente Pero garantizar agua para las comunidades Aquí nuestro distrito está lleno De cuadros deportivos que parecen unos potreros Unos vulgares potreros Y eso es inaudito Yo no he visto que ningún político aquí haya dicho nada Porque allí, si bien es cierto Es un terreno que es privado Ahí en Santa Cruz Ya los cercanos Y me van a hacer un emprendimiento ¿Y quién dice algo al respecto? Cuando tenemos una comunidad Llena de jóvenes Que se están matando Por tonterías Por drogas Por pandillas Pero no les ofrecemos Campos deportivos Aquí los pocos campos deportivos Que hay con grama sintética La mayoría Son de empresarios privados No son del Estado Entonces esas cosas Hay que resolverlas Y nosotros Y la gente lo sabe Y nos vamos a identificar mucho Con los trabajadores Y las trabajadoras Lo hemos denunciado En muchas ocasiones Y lo he dicho abiertamente Y aquí tal vez a los empresarios No les guste Pero tenemos que endurecer El artículo 138 El código de trabajo Para que se sancione Ejemplarmente A los malos empresarios Que están acostumbrados A robarle a los trabajadores A las trabajadoras De nuestra provincia Y habrá que premiar Aquellos otros Con incentivos Aquellos buenos empleadores Nosotros vamos a ir a representar A los trabajadores Que han estado olvidados Por las anteriores administraciones Aquí se olvidaron también Por ejemplo Los pescadores de Puerto Pedregal Aquí los amigos Presentes de gobierno Les quitaron el palangre Como forma de ganarse la vida Entonces Yo digo que la política Hay mucha hipogresía Y nosotros vamos a hacer la diferencia Tiempo Bueno En realidad nosotros Hemos identificado Obviamente el tema Del código de trabajo Que la pregunta se hablaba Era si han identificado Los candidatos Algún código En el cual hay que reformar Hemos hablado claramente El artículo 138 Del código de trabajo Establece las sanciones A los malos empleadores Aquellos que están acostumbrados A pegarse con el trabajo De los trabajadores No pagan prestaciones Que no Están en su remuneración Todos los derechos De los trabajadores Y nosotros creemos Que hay que reformarlo Actualmente Dice que las sanciones Banan de 25 a 250 Valores Y eso es una burla Es un incentivo Para seguirle robando A los trabajadores El trabajo digno Libera Como libera La educación Pero como podemos Educar a nuestros hijos Si nosotros no tenemos La oportunidad A través del trabajo digno De poder llevar Tan siquiera el pan A la casa Entonces por eso Es tan importante Modificar el artículo 138 Del código de trabajo Para poderle Hacer justicia A los trabajadores De nuestro país No solamente En nuestra tendencia Si buena noche Evidentemente hermano Aquí hay que Ayudar a los trabajadores Del sector público Aquí hay La gran cantidad El grueso Los servidores públicos No ganan salario mínimo Y esto tiene que resolverse Antes escuché una denuncia Y la hago aquí pública Aquí en el centro De detención de menores Por ejemplo Aquí La señora Que es la administradora El cambio democrático Le está exigiendo Ganan salario De basura 225 dólares Por quincena 450 al mes Lo estamos obligando A que además de eso Tiene que estar inscrito En el partido de gobierno Ese tipo de abuso Y respeto Contra los trabajadores Del sector público Tiene que acabarse Ustedes pueden estar seguros Que nosotros vamos a luchar Para que se le haga justicia A todos los trabajadores Del sector público Aquí lo único Que no tienen que luchar Para que se le dé incremento A la policía Porque se han convertido En el brazo represor De este gobierno Y esto no puede ser Y no es una consigna Vacía y hueca Simplemente que hay que Hacer justicia A todos los trabajadores Del país A todos los trabajadores Del país Y se les tiene que tratar Con respeto Y miren Independientemente Del partido político Al que pertenezca Hay que Viviendo maestro Hay que Hay que hacerle justicia A los trabajadores Del sector público Entonces Ese va a ser nuestro nombre No se puede vivir En este país Con 250 Con 300 dólares Hay gente En ministerios Que tienen toda una vida Laborando Y todavía ganan Por demás La canasta básica alimenticia Así que ustedes pueden estar Seguro que esa Propuesta Nosotros la defenderíamos Fielmente De hacerle justicia A todos los servidores Públicos De este país Tienen que tener Estabilidad Y no una estabilidad Buscada para favorecer El clientelismo Político Sino una estabilidad Que tiene que hacerse Por meritocracia Por año de servicio Por eficiencia ¿Verdad? Y alejarnos Del clientelismo político Que han propiciado Todos los partidos políticos Que están en esta sala Saludos Pues a mí me da triste Escuchar aquí Todos estos candidatos Los partidos políticos Tirándose la pelota Uno al otro Son tontos Han sido culpables Cada uno de ellos De estos partidos Ha metido un clavo En la tabú Donde ha pretendido Meter al sector agropecuario Todos y cada uno de ellos Aquí ha habido Perdedores Y ha habido ganadores El gran perdedor Es el pueblo panameño Y los productores de este país Los grandes ganadores Son los grandes importadores Como Ricardo Martinelli Como el grupo Rey Extra Y todos esos grandes importadores Que traen una latita aquí A 10, 20 centavos Y nos la meten En los de los chinitos O en los mismos supermercados A un y pico Aquí están especulando Con la comida del pueblo Y ha sido A través de los tratados Libre de comercio Que ellos mismos Han promovido Entonces cuál es La doble discurso Y la doble moral Desde los que han Están ahí Como Fanovich El profesor Arce Y los demás Que han gobernado Como los que representan A los partidos políticos Tradicionales Aquí en el FAD No hay importadores Aquí vemos obreros Gente del pueblo Que vamos a hacerle Para revisar esos tratados Y hacerle justicia al pueblo Esa cantidad De metralleros Lo que tenemos aquí No nos han representado Yo sé que han estado Haciendo todos estos años Hermanos Francamente Pensando por ahí Rogelio ¿En dónde está Esa ciudad deportiva? En tu imaginación Nada más Aquí lo que hay que hacer Es darle infraestructura De agua potable A esta población Que se acabe Eso está recogiendo Agua potable Aquí a cuatro minutos De la ciudad Hay que hacer Infraestructura De alcantarillado Un aguacerito Y se llena la ciudad De agua Aquí hay que acabar Con las escuelas rancho Y con las escuelas multigrado De nuestro distrito De nuestro distrito Y hay que dotar A los centros de salud De los medicamentos Esto no es nada más Venir aquí a tirar discurso Y ir a la asamblea de diputados A jugar por cinco años Y las necesidades Del pueblo están ahí El que nos está escuchando Sabe lo que está apareciendo El que tiene que ir a ponerse Un cubo del agua al hombro Y escuchar a tres diputados Que no han sabido Hacer su trabajo Durante todos estos años Nosotros vamos a resolver El problema Porque nos identificamos Como el pueblo A través del Frente Amplio Por la Democracia Recuerda algo hermano Los sindicatos Como las cooperativas Por ponerte un ejemplo Son fiscales Saben por sus dueños Sin embargo el Estado Somos todos los dueños Todos Todos y cada uno de ellos Y aquí en este país Los distintos gobiernos Han tenido casos de corrupción Y no hay voluntad Para resolverlo Porque simplemente Los presidentes Nombran a los magistrados A sus amigos Y a sus allegados Y se buscan Inmunidad E impunidad Aquí hay que hacer Una constituyente originaria Refundar el Estado panameño Y realmente Crear una nación Con valores Con ética Con moral Con igualdad Y con todos los principios Que se han perdido Nosotros tenemos que hacer Algo Porque nuestra sociedad Está enferma Carente de valores Y eso se tiene que hacer A través de una Constituyente originaria Y déjame decir Tefanovic Que tú no tienes La ética Ni la moral Ni la altura Para cuestionarme a mí Ni a nadie Porque ha sido Ha estado embarrado En muchos cuentos Maestro Bueno y empezando Por el respeto De todos los radioescuchos No voy a perder más el tiempo Dándole cuerdas Al señor Fanovich Para que siga tirando veneno Y no le dé respuestas Y propuestas A este pueblo Con respecto A esa pregunta Yo creo que es una Viva aspiración Que tiene todo el pueblo Panameño De que aquí se dé Una verdadera rendición De cuentas Tal y como dijo Aquí el candidato A mi lado Aquí se rasgan las vestiduras Y se sacan eslogan ¿Verdad? De transparencia De que van a hacer Y volver con respecto a esto Pero efectivamente Es cierto Antes decía el presidente Que entraban limpios Y salían millonarios Pero efectivamente Aquí han salido Entrados millonarios Y salidos multimillonarios Aquí se han dado Golpes de pecho Que ya van por arriba De mil millones Producto de las coimas De la corrupción Con el sacrificio De los impuestos De nuestro pueblo Entonces eso Se tiene que acabar Cada funcionario Público Tiene la obligación Y vamos a hacerlo A través de una ley De rendir cuentas Antes y después De que salga De su gestión Bueno yo diría Que lo primero Es que tenemos Que ponernos de acuerdo Es un tema de Estado En realidad El tema de la educación Y se tiene que ver Y se tiene que ver Como tal No puede ser Que ejemplo El gobierno Verde de tenía un libro Luego llega Cambio democrático Y desbarata Ese libro Impone el de él Luego el siguiente gobierno Que venga Va a imponer el de él Y así no vamos Llegar a ningún lado Tenemos que ponernos de acuerdo Educadores Padres de familia Las organizaciones gubernamentales El pueblo en general Para ver el país Que queremos Y hacia donde Queremos llevarlo A través de la educación La educación es liberadora Pero no puede haber educación Y estoy de acuerdo Con la doctora Mientras que haya niños Con hambre Haya escuelas multigrado Escuelas rancho Y todas estas situaciones Que se tienen que acabar Y eso no es Eso es aquí En el distrito de David Que estoy cumpliendo Tenemos que ponernos de acuerdo En el tema educativo Al igual que en el tema ambiental Hay que ponerse de acuerdo Como sociedad Como país Porque es un tema de Estado Miren que ese es un tema Bien complejo En realidad La sociedad Está carente de valores Y el primer Frente Diríamos Es el núcleo De la familia Mayoritariamente Muchas veces Está desintegrado Madre soltera Los niños Descarriados Es decir La sociedad En su conjunto Tiene que jugar Un papel determinante Pero el Estado También O sea Nuestros gobernantes Están dando Malas señales Miren aquí Ya no se da Agricultura en la escuela ¿Por qué razón? No se da cívica No se da Las relaciones Panamá con Estados Unidos Se dan vía fuente El ejemplo Que dan los políticos El transfugismo La corrupción Y toda una serie De antivalores Antivalores Que eso nos percibe La sociedad Y nuestros hijos Como algo correcto Entonces nosotros Tenemos que consolidar A la familia Desde el Estado Como diputado Fomentando valores Valores El amor a la patria El amor al medio ambiente El amor a nuestros mayores Todas estas cosas Tenemos que fomentarlas Desde la Asamblea Para el pueblo Lo que es el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación